Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Hoy es miércoles santo, vamos a tener fútbol miércoles, jueves santo, viernes santo Este programa tendrá normal desarrollo todos estos días, solo que esta sección, el viernes santo parará Ha sido la costumbre y la mantendré La semana santa es una época de recogimiento, mal interpretada en muchos casos Y ahora pues vituperada por el virus y quienes administran los temas de salud Por ejemplo, en Bogotá es una semana santa sin procesiones, sin aglomeración de gente Se dice que el culto aglomera Perfecto, entendible, se comprende, pero también espero que así como no se da autorización Para procesiones, para visitar monumentos, para hacer lo que hacen los católicos O hacemos, pues no se vaya a dar permiso para movilizaciones, paros y demás hierbas Porque aquí pues hay unas cosas que se prohíben, no se puede ir al estadio Pero si se puede salir a la calle a tirar piedra Y autorizan las manifestaciones No se puede hacer una procesión en semana santa Pero si se puede ir a violentar la propiedad privada Argumentando cualquier cosa Que llovió, que no llovió, que estudian, que no estudian Y aparecen estos incendiarios sindicatos del magisterio A empujar a los muchachos a que no estudien Sino que hagan lo que hacen todos los que pertenecen a esa secta Que es buscar todo gratis Entonces si están prohibidas las procesiones Que se prohíban también las movilizaciones Anoche llegaron, o esta madrugada llegaron 100.620 dosis de Pfizer Al aeropuerto El Dorado A las 4 de la mañana, 52 minutos O sea que ya tenemos aquí De acuerdo a la cuenta de Víctor Muñoz Que es director del Departamento Administrativo De la Presidencia de la República Tenemos en Colombia 3.463.180 dosis De tres farmacéuticas diferentes Y se han vacunado Hasta el cierre de marzo 29 Casi 2 millones de personas Y aspiran Al 17 de abril Vacunar Un millón más O sea completar tres millones Buenísimo Esa es la solución Esto no es parando Cerrando Empobreciendo Confinando Esto es vacunando Vacunando Hay muchas dosis Lo que todavía no está Funcionando del todo bien Es la aplicación de las mismas Hay que buscar formas Pero eso está andando bien Así muchos quieran Aparecer lo contrario Esa es la única solución La vacuna Por ahora Lo demás es carreta Llevamos un año Cerrando Confinando Prohibiendo Y ¿Qué ha solucionado? Nada Lo único que soluciona Es la vacunación Pregúntenle a Israel Bueno Hablando de vacunación ¿Qué vacunada le metieron A los jugadores del Cúcuta? Esta mañana Esta mañana Nos contaba Manga Escobar Desde Rey Yavik En Islandia Por allá anda Manga Nos contaba Cómo operaba El tema Contratos Bueno Eso lo sabíamos Pero ya que lo dijimos Dijera un jugador En carne viva Cómo operan Los contratos De cadena Del popular Y famoso Cadena Que sí Él dice que es muy cumplido Que él paga los salarios Sí Lo que pasa es que El salario De un jugador De su registro Está partido en dos Una parte por debajo Y otra por encima La que está por encima O legal Es breve Cortica El monto más pequeño Y el grosso El grande El importante Está por debajo Entonces Él dice que cumple Claro Paga el más pequeño El otro Parece que no Manga lo contó Descarnadamente Esta mañana Me pareció simpático Puede ser un refrito Sí Porque esto Pues lo sabemos Todos Pero ya que lo diga Un jugador así Con absoluta Tranquilidad Vale la pena Escucharlo Escúchelo No No pues En el Cúcuta Pues Me quedaron debiendo Como a todos Yo me imagino Cuando yo voy Pues Primera vez la vida Que me decía Mira no Aquí se firman Dos contratos Uno blanco Y uno negro Y yo decía Como así Como eso Yo nunca he hecho eso No mira Este contrato Es el que vale A la mayor Y el otro Lo guardamos nosotros Le digo bueno Pero déjenme una copia De ese pues Para No no Que no se puede dar copia Le digo Entonces si yo quiero reclamar ¿Dónde reclamo? No No Estate tranquilo Que te vamos a pagar Esto que lo otro Entonces Le digo yo Bueno Mi afán más que esto Era de jugar No quedarme quieto Porque si me quedaba quieto Otros seis meses Ya era más complicado Y yo Sí, sí, sí Firmemos Firmes Pero a los otros Que llegaban Les decían Es esto O O O no es nada Entonces Era como una obligación Que los otros firmaban ¿Me entiendes? Entonces Era muy complicado Y por ejemplo Si yo ganaba Que 10 millones de pesos Te ponían ocho contratos Ocho millones En el contrato negro Y dos millones En el contrato legal Entonces Para vos Ya reclamada A la del mayor O a la FIFA Por dos millones No vale la pena Entonces No, son unos fenómenos Yo no sabía Dice eso Unos fenómenos Que buen término ¿No? Eso puede tener Otra calificación ¿O no? Otra denominación Seguro que sí Ustedes la conocen Esa es cadena Esa es cadena Esa es el dirigente Que muchos dirigentes Del fútbol colombiano Defienden Esa es Esa es la manera De obrar De un ciudadano Al que quieren proteger Algunos sectores De la dirigencia Del fútbol colombiano Si Lo quieren proteger Le quieren dar Una ficha Que para que no pierda El patrimonio Porque eso que le pasó A él Nos puede pasar A nosotros Ah no Si no cumplen Les va a pasar Y de pronto Peor Está azafado Pero perfectamente Podría estar En un problema mayor Uno a veces No entiende A A esta casta Dirigencial ¿No? Mire Ah no Pero vale la pena Acotar que Esa práctica De plata Por arriba Y plata Por debajo Se usa En muchos países Esa era la oferta Borré Yo les conté ayer Les conté La oferta Borré La trae un fulano Cuyo único mérito Fue Dicen Acercar al Barcelona A Neymar Después Por razones varias El tipo fue Erradicado Del panorama Quiso llevarse A Davinson Sánchez Y Davinson Se dio cuenta Que había algo Turbio Y no aceptó Ahora Este hombre Le apareció A Borré Con una Supuesta Oferta De Palmeiras Una oferta Una oferta Que nunca River Play Conocido Como les conté Ayer Todo a espaldas Del club Y a espaldas De los mismos Manejadores Te borré Te borré Fue directamente Con el jugador El tipejo este Volvió Con el tema Gremio Y ofrecí unas Platas Y claro Inmediatamente Los ojitos Se ponen Como registradoras El clic Es Las antiguas Registradoras Búsquenlas en Youtube Sobre todo Los muchachos Bueno Eso le hacían ¿No? Los ojitos Signos de De euro Y de dólar A Borré A mí también Me hubiera pasado Lo mismo Y claro El muchacho Se ilusiona Pero eso Se estaba haciendo A espaldas De river Y también De los manejadores En Colombia Que fueron notificados Por su representante O socio En Brasil Cuando se dieron cuenta De la operación Como era la cosa Este fulano Con gremio Se ponían de acuerdo Para pagar El 50 por encima Y el 50 por debajo A través de una cosa Que se llama Una figura Denominada Derechos de imagen Que eso se maneja Para todos los jugadores Pero Eso a través De una sociedad Que no tenía Nada que ver Con el fútbol Eso no quedaba Registrado De eso No quedaba Constancia O sea La FIFA Solamente recibía El contrato Del 50 por ciento Que para FIFA Era el 100 por ciento O sea la totalidad Pero era apenas La mitad De lo ofrecido A través De la vía legal Y la otra mitad Por debajo Hombre Si los equipos Brasileños No cumplen Con las obligaciones Pregúntenle a Nacional Pregúntenle a Santa Fe Y a todos los que han Hecho negocios Con los equipos Brasileños Todo termina en el TAS No pagan Si no pagan La oficial Menos van a pagar La plata Extraoficial Eso se le dijo A Santos Borré Pero ahí en el entorno Borré tenía gente Que le decía Vaya vaya Uy esta es la oportunidad Vámonos No, no, no Tranqui Tranqui Afortunadamente anoche Fue el mismo gremio El que dijo No, no hemos visto Mucho ánimo En Borré Quien sabe Que pasó internamente De pronto el club Se dio cuenta Que había algún manejo Por ahí Raro De los intermediarios Y tal Que le sacó el cuerpo A la operación Que bueno Porque Borré Debe salir para un equipo mejor Y en el continente No hay uno mejor que River Se tiene que ir para Europa Cualquier cosa que haga En este continente Retroceder Bien se lo dijo Bien se lo dijo Gallardo Pero eso de El contrato Transparente Mínimo Y el contrato Oculto Y clandestino Con la máxima cifra Eso lo usan mucho El hecho de que lo usen mucho No quiere decir Que ha que reivindicar a cadena Volviendo al tema Dirigencial La Di Mayor pasó Y se los conté aquí Un proyecto Para la próxima asamblea Hoy deben citar A asamblea El próximo miércoles Y la Di Mayor Mandó un proyecto Para el descenso En el próximo campeonato O sea Liga Bet Play 2 Hablando de que Excepcionalmente Después de 20 partidos Descendieran Directamente Los dos últimos Del torneo Suicidio No Me cuentan Que muchos presidentes Dijeron No Eso Ni se les ocurra Eso lo van a tener Que dirimir Ahí en la asamblea Pero no tiene Mucho ambiente Igual Abrió la puerta La Di Mayor Para que Hasta ayer A las 5 de la tarde De los que tuvieran Alguna propuesta La mandaran ¿Saben cuántas propuestas Llegaron? Una 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 sola Una sola Firmada Firmada Por Nelson Soto Duque Presidente de Jaguares ¿No? Aquel que Dañar su garganta Tanto gritar En los Zoom Y en las asambleas Que era de la guardia Pretoriana De Perdomo el Malo Bueno Entonces La propuesta La sabia propuesta De Jaguares Es esta Campeonato corrido De año y medio Que inicia En julio Del 21 Y termina En diciembre Del 22 De esa forma Se liberan Los campeonatos Por efectos De la pandemia Del COVID-19 Todos le echan la culpa Del COVID-19 Eso fue como En la época De Pablo Escobar Todo lo que pasaba En Colombia La culpa la tenía Pablo Escobar Si tuvo culpa De muchas cosas Por Dios Pero no de todas Y todos Ahora se amparan En el COVID-19 En la pandemia Hombre Me debes plata No pues que no te puedo Pagar lo que estamos En pandemia En fin ¿Cómo le parece La propuesta De Jaguares? Que no haya descenso En julio Que sigamos Año y medio Sin descenso O sea que los de la B Juegan Por la Postobón Y el Pan Perfecto Maravilloso Que idiota Que idiota Es una idea Pues maravillosa Y además Dice que acaben Con el promedio Y que Y que sea siempre Descenso directo Mire amigo Se va más rápido Usted que cualquiera De los grandes Seguro Se va más rápido De usted Mire Esto Debe ser manejado Con sensatez Con prudencia Ustedes los del fútbol Pueden hacer con su campeonato Lo que les dé la gana Es su negocio Pero quienes de alguna manera Indirectamente Tenemos que ver con él Hombre Hacemos sugerencias Ustedes verán Insisto Y si tienen una prueba En contrario Seria Seria Me la dan No hay nada más justo Que el promedio Pero de verdad Promedio No el número de puntos Sino promedio Porque hasta ahora Lo que hacen es sumar puntos De las tres últimas campañas No hagan promedio Promedio De las tres últimas campañas Y con el promedio Eso es lo más justo Porque si tú eres Tú puedes ser malo una vez Pero mal Malo siempre Cuando eres malo siempre Te vas El promedio De los tres últimos campeonatos Indica que el que No haya tenido un buen comportamiento En tres torneos Debe irse Porque tener mal comportamiento En uno Eso puede ser accidental Eso le puede pasar a cualquiera A mí me gustaría En el fondo Que lo hicieran Y que se les vaya Un grande por ahí A ver qué A ver qué van a decir ese día De qué van a hablar Si realmente los grandes Son los que mueven el torniquete Aquí hay mucho equipo chico Que difícilmente Tiene un hincha Porque muchas veces El presidente Es hincha de otro equipo Y lo tiene Como negocio Esta es la única propuesta La de Jaguares Una ideota Que no haya En julio Descenso Y que nos vamos Año y medio Sin descenso Y sin ascenso Qué bonito Qué bonito Bueno venga Anoche Nacional Nacional Perdió el partido Que tarde o temprano Iba a perder Y parece una obviedad Pero no Es que Nacional Hace rato Viene divorciado Con el fútbol Estaba consiguiendo Resultados Puntos Pero el juego Distante Lejano De ser Siquiera potable Muchas veces En esta misma tira Dije Que eran Que eran más Los puntos Que el juego En Nacional Algo Está fallando Algo No se está Haciendo bien No sé No sé Qué puede hacer Pero todavía El equipo No engrana Hay momentos En los que Parece Que sí Y después No Y después Sí Y después No Pero son más largos Los momentos De no Que aquellos De sí Si tomamos Como punto De referencia Los últimos partidos Nunca Nunca Fue más Que Junior Nunca Y ganó Nunca Fue más Que Millonarios Y ganó No fue Nunca Más Que el Medellín Y sacó Un punto Y anoche No fue más Que Tolima Y perdió Me preocupa Sí Que no haya Autocrítica Ya escuché Al profe Guimar Aes Después del partido Frente al Medellín Haciéndonos creer Que había tenido Muchas opciones No hizo ningún tiro Al arco Ninguno Y se lo puedo demostrar Y ayer Lo mismo Ahí es Ahí vi a Marulanda Decir Que ¿Cómo así? Que Que sí El otro equipo Trabajaba muy bien Pero que Que era un resultado injusto No Fue justo Muy justo Ayer llegaron Dos veces Una de ellas Un penal Que yo Si hubiera sido Árbitro No lo pito Primero Por sentido común No Ayer Pitar esa pena máxima Era poner En situación De crítica Peor A Nacional Que desde hace rato Viene Con ese San Benito Y ese Inri encima Y Nacional No tiene la culpa Aquí en el partido Frente a Millonarios Jugada Discutidísima La última Después viene Lo de Castro Y el VAR Una decisión Que debió Tomar el árbitro Herrera Nacional No tiene la culpa Y ahora Viene esto Un penalti Fuera de tiempo Un penalti Sancionable O no Sancionable Mejor dicho Una falta Que era punible O no O no era falta Pudo haber sido Considerado Como una falta Mejor dicho Ahí no había Claridad En esa acción Así le toca La cara Pero bueno Y para eso sí Una revisión exhaustiva Y el árbitro Y esto Y para Cuando ya iba a terminar El juego Sobraba eso Primero para mí No es penalti Y de todas maneras Hay que aplicar El sentido común Que no No es El más común De los sentidos Entonces Independiente De ese asunto Es lo futbolístico Yo no sé Qué le pasa Nacional Ignora las bandas Duque es un clásico Definidor No entra en este circuito Con esa manera De jugar Le cuesta Y le costará Por eso funciona Más Alves Porque Alves Es un Enlace Es un Bypass Es un cordón umbilical Es La unión La ligazón Es partícipe De un trabajo De jugadores Con buen pie Blady Harlan Andrade Que a veces Se aíslan Se separan Tiene un problema Y es que No todos Marcan Le están dejando El trabajo Y la obligación Al 4-3 O al 4-2 No hay una defensa operativa Y definida Los laterales Están confundidos Unas veces es Castro Y no es lateral Marulanda No es carrilero Candelo Candelo Unas veces juega Otras veces no juega Es el más operativo Además Una alteración De nómina Permanente Que fue lo que más Fracturó La era de Osorio La famosa Rotación Sin sentido Porque cuando hay Partidos de copa O hay viaje Vale Si no hay que Estabilizar Es un juego Anodino Flojo Sin chispa Ese es nacional Y está en la parte alta De la tabla O sea Desde el punto de vista Números No tiene discusión Es desde el punto de vista Juego Una percepción Algunos considerarán Que eso es suficiente Yo tengo una manera De ver distinto El juego El fútbol Y me parece que eso Es imperfecto Que no se está haciendo bien Y que para los jugadores Que tiene Tendría que operar De otra manera Que la defensa de tres Que la defensa de cuatro Esas son variables Unas veces sirven Otras veces no sirven Depende del rival Depende de los jugadores Que uno tenga Ayer por ejemplo Hicieron un trabajo De neutralización Con Vanguero En el Tribote del medio Cabal lateral Vanguero A la par de Chacón No estaba Rovira Chacón Como volante central Y Perlaza Por derecha Una inédita Formación En el medio campo Pero Buscaban Neutralizar a Campas Y lo lograron Pese a que Perdieron el primer tiempo Lo que pasa es que Tolima tiene una alternativa Que es la AVP La que no tiene Nacional Nacional De seis goles Que ha marcado O siete 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 Con el de ayer Que ha marcado En el campeonato En los dieciséis partidos No Ha obtenido Siete De pelota quieta De los cuales Seis Son penas máximas Seis O sea que no tiene alternativa En el balón detenido Solamente logró Uno de los siete En lanzamiento libre Ensayado En cambio Tolima De los goles marcados De 20 hasta ayer Los dos de ayer Suman 22 Tenía Antes de comenzar el partido Dos penas máximas Dos tiros libres Directos Y dos lanzamientos De esquina O sea que la AVP Para el Tolima Funciona mejor Que para Nacional Entonces es un recurso Y ese recurso Lo usó Tolima ayer Para poner el partido Uno a cero Cuando estaba maniatado Lo tenían de la solapa Maniatado Pero no lo atacaban O sea lo tenían neutralizado Pero no lo lastimaban Entonces Tolima Encontró la vía Tenía el as bajo la manga Y lo usó Entonces Guimarães Desarma el equipo Que neutralizaba La primera parte Cambió el defensivo Por el ofensivo Y aunque comenzó El segundo tiempo Manteniendo posicionalmente Un 4-1 Cierto Para evitar La contra del rival En la medida en que Fue avanzando el tiempo Se fue desbocando Adelantó ese bloque Regaló la espalda Y eso pues Sin ya La referencia Que hacía Vanguero sobre Campas Es un suicidio Suicidio Se suicidó Porque darle espacio A Campas Campas es un Muñeco Excepcional Excepcional Extraordinario Pícaro Vivo Regateador Rápido Con buena pegada Sensibilidad enorme Mira esa jugada Que le saca Olivera de la raya Y después Juega un mano a mano Con él Va a un duelo Pero a un duelo light No hay que meter La gambita Hermano Porque el otro le gana El otro es Gordito Bueno gordito no Es macizo Cierto Es macizo Chiquito macizo Tiene como cuidar Así como Maradona Que cuidaba La pelota Con el cuerpo Cierto Y lo aguanta Lo pasa Y tan Vivo La toca hacia atrás Y viene alguien En línea recta Y vacuna Ese sí vacuno 2-0 Y pudieron haber sido más Entonces Mire Ahí hay unos temas Que hay que mirar Desde lo estratégico Desde La elaboración misma Del juego El juego que se piensa El juego que se quiere realizar Las herramientas a utilizar La formación Si lo del primer tiempo valía Pero había que darle Argumentos ofensivos A esa neutralización del rival Y ya en el segundo tiempo El desmonte muy cuidadoso El desmonte había que hacerlo Porque se iba perdiendo Pero Sin regalarle el espacio A Campas A un jugador como Campas No se le puede dar espacio Entonces uno nota Que en Nacional Hay un montón de vacíos tácticos Yo tengo un gran respeto Por Guimaraes Es una gran campaña Con el América Pero No lo veo acomodado En Nacional Y de pronto Gana el título Porque Nacional Es uno de esos equipos Que por la calidad Individual que tiene No necesita jugar bien Para ganar Bueno De hecho lo venía haciendo Pero Ayer le apareció un equipo Que le trabajó bien el partido Y le ganó legítimamente el juego Y si es muy importante La autocrítica Si ustedes Ustedes Jugadores Y técnicos de Nacional No ponen los pies Sobre la tierra Y entienden realmente O leen O interpretan Lo que está pasando Pues de pronto Pues de pronto más adelante Se van a dar un tiestazo Contra el muro Y no contra el muro Que les propuso el Medellín Aunque ahí se dieron Varias golpes Se van a dar un muro Mejor dicho Se van a dar un tiestazo Contra un muro Que es peor El de la verdad Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores Música 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 Música